Va a repuntar porque acuérdense que en las últimas dos semanas nadie hace caso de gastar más que no sea los juguetes y lo que queremos estrenar para Navidad y Año Nuevo. De seguro la segunda semana de enero va a repuntar esta venta. Sí, así es. Bueno, vamos empezando. La próxima semana ya esperamos tener un reporte más certero. ¿Qué portátil han vendido? Mira, de los artistas, el del día lunes, el día de la reina infantil, ese ya lleva más de un 50%. Los otros dos, 35% más o menos. Los boletos gratuitos se van a empezar a repartir la primera semana de febrero. El mecanismo se lo vamos a hacer llegar porque el interés principal es que todas las colonias puedan obtener sus boletos y puedan ir. Eso sí, hagan buen uso de los boletos, hagan buen uso de los boletos, aprovechen estas oportunidades, no los vayan a vender, por favor. Se van a entregar entre 15 y 20 mil boletos.